Vamos y caballeros, regresamos aquí a la jaula del auditorio C1 en Hermosillo, Sonora. Vamos a la pelea coestelar de la noche entre Vladimir, el Vladi Quiroz de los Mochi Sinaloa, que de hecho trajo porra, se va a enfrentar a David Arbizu. Vladimir Quiroz cuenta con récord de dos victorias y una derrota en su carrera como profesional y se va a enfrentar a un David Arbizu de Hermosillo, Sonora, de los Dragones, que cuenta con una foja de seis victorias y doce derrotas. Pues ahí está entrando ya la jaula Vladimir Quiroz y esta es la pelea coestelar de la noche. Pelea pactada de 13 rounds de cinco minutos en la categoría de los 90 kilos. Ya en la categoría de los semicompletos completos, la categoría de los 90 kilogramos y ahora es la entrada para David Arbizu del equipo de Dragones. Sí, pelea coestelar pactada en los 90 kilos que ahorita que estaba traslastidor con ellos, Ernesto, se nota mucho la diferencia en cuanto a tamaño, obviamente el peso, y esto hace que vaya a ser una pelea contundente a golpes, obviamente patadas, pero lo más interesante que es en ellos es cómo unas personas con tanto peso, obviamente pueden ser más técnicos y ahí es donde entran las estrategias de cada uno de ellos. Efectivamente, ahí entran las estrategias, el que tiene más estatura va a buscar la distancia y obviamente va a buscar la pelea arriba, obviamente el peleador además bajo va a tratar de irse al infight y por qué no buscar abajo la pelea en el piso. Ya en el piso de hecho pues ya cuenta más la habilidad, no tanto la distancia o vaya a lo que tan grandes sean tus brazos o tus piernas. Es correcto Ernesto, como lo vimos ahorita en la pelea pasada de coles, como una vez que montó, dominó y pudo haber hecho la, hizo la palanca al brazo, aquí como bien mencionas una vez que estás en el piso independientemente del tamaño, el peso o lo largo, es más, la técnica que tengas para moverte, defenderte, buscar una técnica que puedas someter a tu oponente y pues bueno, de ahí que la técnica que predomina cuando estás en el piso, lo que es el jiu-jitsu, pues tiene mayores oportunidades sobre un striker, pero en cambio un golpeador arriba, lo que menos quiere es irse al piso y tratar de llevar la pelea arriba. Vamos con Moisés Mendoza, el anunciador oficial. El equipo estelar de esta noche, pelea pactada a tres rounds en el límite de los 90 kilogramos, presentamos primeramente en la esquina azul, con un récord profesional de dos victorias y una derrota de los Mochis Sinaloa, Vladimir Quiroz. Y su oponente en la esquina roja, con un récord profesional de seis victorias y dos derrotas, de Hermosillo Sonora, de Dragones Team, David Arbizu. El referí para este combate, Javier Reyes. Tres rounds de cinco minutos. Bien, ahí está el anuncio oficial. Ya están listos ambos peleadores. Están a punto de cerrar la jaula. Ya se saludan los dos, tanto el Mochiteco como el Hermosillense. Y ahora sí, suena la chicharra, arranca la pelea coestelar de la noche, cuando suelta una muy buena izquierda y entra a la derecha por parte del Mochiteco. Se va al piso rápidamente David Arbizu, pero se recupera. Sí, ahí vemos cómo buscan el clink debido al peso de ellos, pues lo que menos quieren es tener distancia para golpearlo. Lo tiene profundamente para una posible guillotina. Lo controla muy bien David Arbizu en la reja. Y aquí sí va a dominar la fuerza. Vean cómo levanta, haciendo un suple. Busca muy bien el derribo. Busca muy bien aquí David Arbizu. Lo tiene una posible guillotina. Bien plantado por parte de Vladimir para evitar eso en la reja. Pero bueno, aquí están pegando con todo, entrando con todo, lo cual eso hace que una pelea sea muy pareja. Muy pareja, para evitar un derribo como lo está haciendo David sobre Vladimir, marca lo que es la pierna. Así es, marca la pierna y sobre todo mantiene las piernas abiertas. Y el peso le está colocando el peso David Arbizu a Vladimir Quiroz. David Arbizu con el pantaloncillo en color negro y plata. Y por parte de Vladimir Quiroz, tiene el pantaloncillo negro y vivos en el rojo. No quieren separarse, Ernesto. Es muy importante para ellos el tamaño. Pero el referee los va a separar, los va a poner al centro. Es algo muy importante. Si no hay acción, el referee da 5 o 10 segundos máximo y a continuar. Así es, cuando vemos... ...golpes volados, golpes fallidos por parte de ambos peleadores. Ahí entra muy buena derecha por parte de David Arbizu. Y otra vez, a cargar el peso de Arbizu. La estrategia de Arbizu es llevarlo a la lona, tratarlo de levantar. Sí, se ve un poquito más contundente David Arbizu, queriendo llevar a Vladimir al piso, dominándolo, buscando, proponiendo. Y pues bueno, puede ser un factor importante que si no lo logra hacer David, se pueda alcanzar o mermar, pues pueda venir el contraataque por parte de Vladimir. Vladimir, recuerden que estamos apenas a 3 minutos todavía del primer round de 5. Sí, pelea con estelar de la noche. Y pues bueno, es muy temprano, pero sí, creo yo que un poquito más contundente David Arbizu. Cuando proponen, ahí cambia la estrategia. Ahora tiene Vladimir pegado en la reja a David Arbizu. Y pues bueno, no se separan. Ahí no saben, va el derribo. Va el derribo. ¡Va el derribo! ¡Va el derribo, la verdad! ¡Va la David Arbizu el derribo! Se pone en montura de lado, una función contundente para golpear. Vamos a ver cómo le va a buscar el antebrazo. Los golpes a la cara. Y tiene muy mal a la mano colocada Vladimir. Ahí la corrigió muy bien. Pero está pegada la reja. Eso te implica muy poca movilidad, Ernest. Entonces, veremos de qué manera trata de salir. De salirse, ¿no? Sí. Cuando vemos ahí a Arbizu poniendo el antebrazo en la nuca. Otra vez se vuelven a mover a tratar de buscar la mejor posición. Ya los dos se tratan de levantar. Vamos a ver quién le monta. ¡Buen candado! Están aplicando un buen candado por parte de los Bocitaco. ¡Uy! Se levantó la posición excelente por parte de Vladimir. Terminó montado. Va a tirar la avalancha de golpes. Muy bien David Arbizu protegerse. Si no se lo puede quitar. Ahí va por el brazo. Lo tiene controlado. Como decimos, aquí sí va de golpes a la cara. Lo tiene inmovilizado en la mano. Puede buscar el apalancamiento al brazo. Ahí va por el brazo. Y difícilmente te puede apoyar las piernas. Sí, claro. Ahí lo tiene en posición David Arbizu. Perfecto. Va, perdón, Vladimir. Lo tiene el ámbar a Arbizu. Se lo va a sacar. Ya resultó. Ahí va el brazo. Le va a tapear. Ahí está tapeando. Buena victoria. Excelente cambio de lo que es el Jiu-Jitsu. Y lo que comentábamos ahorita el grappling ahí, este, Ernesto, cómo le cambió la estrategia. Le costó el derribo. El intento se va a la espalda. Lo monta. Y saca perfectamente muy bien el ámbar. Así es. Un desquido. Un candado. Le realizó un candado. Un cuatro, como podríamos decir. Lo volteó y lo revirtió. Y quedó montado arriba prácticamente. El peleador mochiteco Quiroz sobre Arbizu. Y se lleva la victoria. La verdad es que fue una pelea rapidiza también esta. Sí, también. Ese es lo que te da el dinamismo de los peleas de artes marciales dictas. Puede estar peleando muy bien arriba. Ahí vemos en la reflexión cómo está prácticamente ya colgado en la espalda. Y a la hora de querer buscar el derribo, falla Arbizu. Y cae montado. Vean. Se equivoca. Y prácticamente le regaló la montura a Vladimir. Y correctamente aprovecha lo que es su posición, su montura. Y bueno, era cuestión de momentos. Ahí vemos los golpes que sirven para que exponga los brazos. Y una vez expuestos los brazos, no quedaba más que hacer el ámbar. Y pues no le quedó remedio a Arbizu que rendirse tapear, Ernesto. Y así es. Y las piernas pues tampoco podrían trabajar debido al corto espacio que había entre los brazos. Los peleadores y la cerca prácticamente nulas quedaron las piernas. Ahí le está tratando de bloquear el brazo izquierdo. Y ahí viene. Ahí viene el jalón. Ahí trató de bloquear. Sí, ya era cuestión de tiempo. Arbizu. Muy bien. Ya lo suelta el brazo. Y era ya cuestión de tiempo para llevarse la victoria el mochiteco Vladimir Quiroz. Buena victoria por parte de Vladimir. Se lleva su tercer triunfo en la carrera profesional. Y lo que parecía una pelea que la tenía al revés. Sobre todo cargando a Arbizu a Quiroz. Y iba ganando la pelea del round. Este, creo yo, Arbizu con los derribos que hizo y con la contundencia. Pero ese es el dinamismo de las artes marciales mixtas. De que en cualquier momento puedes revertir una posición o un cambio de técnica de pleito de juego. Y pues bueno, de ir perdiendo o de ir abajo en un puntaje. Se te puede acomodar una situación. Y perfectamente Vladimir aquí aprovechó la manera equívoca de tratar de derribar. Quedó en la espalda. Busca la montura. Controla. Busca los golpes. Extiende el brazo. Y no le quedó más que buscar perfectamente bien la técnica del apalancamiento al brazo. Y una equivocación. Una equivocación le dio la victoria a Vladimir Quiroz. Vamos al anuncio oficial. Por la vía de la sumisión con Arbizu. A los 3 minutos con 44 segundos del primer round de los Mochis Sinaloa. ¡Vladimir Quiroz! Así que el Vladi Quiroz aprovecha la equivocación de David Arbizu. Le cede la iniciativa. Y con ello se lleva la victoria en esta pelea. En esta función. La pelea coestelar de la noche desde el Auditorio C1 de Hermosillo, Sonora. Una contundente victoria. Su tercera en récord. Cuando vemos la repetición. Todo iba tranquilamente. Cuando vemos ahí un derribo por parte de Arbizu. Todo iba tranquilamente y marchando. Viento en popa por parte del Hermosillense. Pero viene la equivocación. Ahí vemos otro derribo más por parte de Arbizu. Que llevaba la pelea. Sí, iba exitosamente con todo lo que estaba conectando en técnica. Hasta que llegó la oportunidad por parte de Vladimir de revertir la posición. Y pues bueno. Un saludo a Brasa de los Mochis. Donde pertenece Vladimir. Mostrando las técnicas de Jiu Jitsu. Y pues bueno. Lo importante aquí es que el deporte sigue creciendo. Así es. Así se lleva la victoria de Mochiteco. Nosotros vamos a una pausa comercial. Y regresamos con la pelea estelar de la noche en artes marciales mixtas. David del Chapo revilla contra Marcos. El Sonrix Beristay disputando el título de las 145 libras. No le cambie. Está usted en artes marciales mixtas a través de Telemax.